Aprovecha las últimas alcachofas de temporada para prepararte esta receta en un periquete. Vas a coger unas alcachofas y las vas a hervir unos 20 minutos aproximadamente. Una vez listas, escúrrelas y las vas a limpiar. Le cortas el tallo, las hojas de fuera que son más duras y también la parte superior. Deja solo las hojas del interior que son las más tiernas y las vas a ir abriendo así cada una de ellas, formando una flor. Para preparar la salsa, tritura 70 gramos de tomate seco de hidratado en aceite, 2 dientes de ajo, unas 4 cucharadas de tomate frito, un puñado de nacardos y un buen chorro de aceite de oliva virgen extra. Coloca una cucharada de esta salsa sobre cada alcachofa y luego ya para terminar, un poquito de sal en escamas y un chorrito de aceite de oliva. ¡Y listo!